En el año 1808, el territorio español fue invadido por Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. El pueblo español se rebeló, obligando al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, quien asumió con el nombre de Fernando VII. Napoleón detuvo a la familia real y los obligó a abdicar el trono en favor de su hermano José, quien fue proclamado como rey de España con el nombre de José I, aunque el pueblo lo denominaba Pepe Botella. Esto significó que en territorio hispano se instalara un consejo de regencia en el puerto de Cádiz, en reemplazo de la monarquía, y que en América Española surgieran juntas de gobierno fieles al rey Fernando VII, a quien reconocían como legítimo soberano. Así surgieron juntas de gobierno, muchas de las cuales con el tiempo adoptaron una actitud independentista. En 1808 fue México y Montevideo. Al año siguiente, en Chuquisaca y La Paz en Bolivia y en Quito. En 1810 fueron Venezuela, Colombia, Argentina, nuevamente México y el 18 de septiembre en Chile. La crisis que vivía España repercutió en la Capitanía General de Chile, que era gobernada por el impopular Francisco Antonio García Carrasco, quien presionaba por la real audiencia y los vecinos de Santiago, renunció al cargo. El 16 de julio de 1810 asumió como gobernador interino Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, quien era en el momento el militar de más alta graduación en el territorio nacional. El invierno de 1810 no fue tranquilo para los habitantes de Santiago. Se difundió la idea de convocar a una junta de gobierno, tal como había ocurrido en Buenos Aires y otras ciudades de América. El 13 de septiembre, los partidarios de convocar a la junta de gobierno convencieron a Mateo de Toro y Zambrano. Sus intenciones eran un gobierno provisional mientras durase el cautiverio del reino. Rápidamente se imprimieron y se repartieron las esquelas entre los vecinos de Santiago. En la época vivían unos 1.700 españoles y solo se convidó a 14. Hasta la noche del día 17 de septiembre, se distribuyeron aproximadamente 400 invitaciones. A las 9 de la mañana del día 18 de septiembre, la sala del consulado estaba atiborrada. Repentinamente ingresó Mateo de Toro y Zambrano, acompañado de José Gregorio Argomedo, su secretario. El bullicio cesó y el mandatario expresó. Aquí está el bastón, dispone de él y del mando. Tras ello, Argomedo leyó un discurso elogiando al conde y declarando que eran vasallos del más adorable monarca Fernando. Siguieron algunos discursos que fueron interrumpidos por un grito aislado del argentino Manuel Dorrego. Junta queremos, que fue coreado por la mayoría de los asistentes puestos de pie. José Miquel Infante, procurador de la ciudad, leyó los nombres propuestos para la Junta. Mateo de Toro y Zambrano, presidente. El obispo electo de Santiago, José Antonio Martínez, vicepresidente. Los vocales, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas e Ignacio de la Carrera. Estos nombramientos significaban la representación del rey y de la iglesia, como poderes tradicionales en las personas del presidente y el vicepresidente. Márquez de la Plata en nombre de los europeos juntistas, Martínez de Rosa por los habitantes de Concepción e Ignacio de la Carrera por los de Santiago. Surgió entre los asistentes la ampliación de dos vocales más. Se votó y resultaron electos el coronel Francisco Javier Reina y el criollo Juan Enrique Rosales. Fueron designados secretarios Gaspar Marín y José Gregorio Argomeo. Los elegidos hicieron el juramento que decía así. Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla y lesa hasta depositarla en manos del señor Fernando VII, nuestro soberano o de su legítimo sucesor. Conservar y guardar nuestra religión y leyes, hacer justicia y reconocer al Supremo Consejo de Regencia como representante de su majestad real. Tras el juramento de los elegidos, se hicieron algunos comentarios y se dio por finalizada la asamblea. Mateo de Torrio Zambrano regresó a su residencia llamada La Casa Colorada, acompañado de numerosos asistentes. La Junta de Gobierno del día 18 de septiembre de 1810 no tuvo el carácter histórico que se le ha dado como cuna de la independencia nacional. La gran mayoría de los juntistas solo deseaba un gobierno propio, de carácter provisional, mientras durase el cautiverio del rey Fernando VII. Tras la asamblea del 18 de septiembre, se desarrolló el periodo de la patria vieja, que terminó abruptamente en octubre de 1814 con el desastre de Rancagua. Los patriotas mayoritariamente fueron al exilio en Mendoza y los que no pudieron salir fueron relegados por las autoridades españolas a la isla Robinson Crusoe en el archipiélago Juan Fernández. La Granación de Mendoza